3, 2, 1 Isis, man Cara de doncella Pero más bestia que bella Calle se atropella Cuando llega siempre es ella Para el último al 5 estrellas Tipas sin vergüenza Yo ya estuve con estrella Y ni una chicha como ella Digo Como chicha ella Digo Como chicha ella Digo Como chicha ella Pensa o no mato Pesas Digo Así pienso en ella Digo Como chicha ella Digo Como chicha ella Digo Como chicha ella Digo Como chicha ella Digo Digo Como chicha ella Digo Como chicha ella Digo Como chicha ella Digo Así pienso en ella Digo Pesas o no mato Pesas o no mato Digo Como chicha ella Pesas o no mato Como chicha ella Digo Como chicha ella Digo Como chicha ella Digo ¡Suscríbete al canal!